Su palabra me enseña que él volverá A por su iglesia escogida a la patria celestial Y aquí estaremos dando gloria y majestad Veremos a nuestros seres queridos que con Cristo a su lado están Él volverá montado en una nube y me arrebatará En las calles de oro en el mar de cristal Y juntos pasearemos por la eternidad Él volverá montado en una nube y me arrebatará En las calles de oro en el mar de cristal Y juntos pasearemos por la eternidad Su palabra me enseña que el día ya está a llegar Preparemos nuestras vidas Marchamos a ganar Pues el día se asoma La hora cercana está Queda poco tiempo para que las trompetas Den el toque para despertar Él volverá montado en una nube y me arrebatará En las calles de oro en el mar de cristal Y juntos pasearemos por la eternidad Y juntos pasearemos por la eternidad Él volverá montado en una nube y me arrebatará En las calles de oro en el mar de cristal Y juntos pasearemos por la eternidad Él volverá montado en una nube y me arrebatará En las calles de oro en la nube y me arrebatará En las calles de oro en el mar de cristal Y juntos pasearemos por la eternidad Él volverá montado en una nube y me arrebatará En las calles de oro en el mar de cristal Y juntos pasearemos por la eternidad No, 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 no